Los encontramos en el poblado de Cahuatepec, Provisiones Nico, dándose un servicio gratuitamente a toda la gente que no sabían de sus familiares. Y como no hay luz, aquellos que tenemos un poquito de carga, podemos tener ahí un poquito de energía para que nos acompañe. No, pues allá no. Sí, estamos bien, estamos bien familia, todo bien, gracias a Dios. Nos encontramos en el poblado de Cahuatepec. ¿Alguna ayuda que quieran requerir? La ayuda la necesitamos porque pues no hay, ya ves, que para poder comer agua, no tenemos agua, no tenemos agua más que nada para tomar agua. Y ni en las tiendas aquí no hay nada de agua, nada, ni para comer, no tenemos nada. Queremos agua, no tenemos ni para comer, no tenemos ni para acá, ni para allá. Ya ves que para acá se partieron las carreteras, para acá fue el río, ve cómo está. Es cierto. Pues sí, porque necesitamos la ayuda, más que nada el agua para tomar, para comer. Porque estamos bien aquí, gracias a Dios, nuestra familia. ¿Alguna ayuda? ¿Alguna ayuda, su casa? Pues no hay nada. No hay nada en la sienda. ¿Dónde se encuentra Delina con su apoyo? Bueno, antes que todo, pues gracias a Producciones Mico que nos dio la oportunidad de poder comunicarnos con nuestras familiares. Como ustedes verán, estamos incomunicados, no hay luz, todo está inundado, todo está destruido, las casas, las calles están llenas de lodos, no hay nada. Se terminó el alimento, no hay dónde comprar. Pero estamos bien, gracias a Dios. Nos esperamos, esperamos su ayuda, tanto familiar como del gobierno, para que nos visiten, porque hasta ahorita no ha venido nadie a ver cómo estamos. Pues gracias, Producciones Mico, por su valiosa cooperación, por haber dado esta oportunidad de poder comunicarnos con nuestros familiares. Y que este mensaje llegue hasta donde debe de llegar. Gracias a ustedes y que nos sigan apoyando. Gracias. 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 Gracias.